El movimiento de llegadas y salidas en las terminales de transporte aumenta considerablemente por esta temporada. Mariana González, ¿cuántos turistas espera Medellín para Navidad y este fin de año? Muy buenas tardes, adelante. Luisa, televidentes, buenas tardes. En Medellín se esperan que transiten más de 8 millones de turistas en la ciudad. Además, las autoridades dan recomendaciones no solo para que las personas transiten con cuidado en las vías de Medellín, también en las vías departamentales. Tenemos todos nuestros agentes de tránsito haciendo presencia permanente en los principales sitios turísticos. Parques del Río, Pueblito Paisa, Sistema Vial del Río y en los diferentes parques de los barrios de la ciudad. Más de 4 mil policías van a acompañar la seguridad en las vías del departamento. Dan algunas de las recomendaciones para los conductores a tener en cuenta. Tenemos unos puntos focalizados especialmente en los puentes festivos, Vía de la Inmaculada, Navidad, Fin de Año y obviamente Reyes Magos. Para esto aproximadamente se movilizan 450 mil vehículos por las vías nacionales y tenemos recomendaciones especiales. Primero, pues lo que tiene que ver con la revisión mecánica del vehículo, todo lo que tenga que ver con la prevención en atención al exceso de velocidad. Durante esa temporada del año pasado se registraron 52 personas fallecidas por accidentes de tránsito en las vías del departamento. Para ese año se espera que la cifra no aumente y las personas acaten las recomendaciones. En Antioquia 52 personas perdieron la vía, específicamente en Medellín 14 personas seguidas de municipios como Envigado, como Río Negro. Entonces es importante también que en estos municipios se incrementen estos operativos de control y que por favor todos trabajemos de forma articulada y mancomunada. En las terminales de transporte de Medellín se esperan que arriben más de 20 millones de personas. Turistas y ciudadanos tienen lugares preferidos para viajar durante esta temporada. Por lo general los destinos regionales tienen una gran demanda, Santa Fe de Antioquia, el Urabá Antioqueño, el Oriente Antioqueño, Guatapeca, Carmen de Viboral, Guarne. Y en el nivel nacional Bogotá, Cali y la Costa Atlántica son los destinos más masivos en esta temporada de vacaciones. El llamado para las personas que transitarán durante esta temporada en las vías departamentales es tener en clara la normativa de tránsito, portar todos los documentos al día, además llamar a las autoridades en caso de alguna emergencia. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.